Ahí está, sigues en Entrevista Verdadera, ahí está la encuesta, está en arroba Entrevista a la Red, tiene que ver con el 21 de mayo. ¿Ustedes siguen por televisión el discurso del 21 de mayo? Eso es lo que estamos preguntando. La encuentran con el hashtag OpinoEV también, las alternativas son bien sencillas, es sí o no, si siguen el discurso. Ya van 67 votos, o sea, un sí dice un 45% de las personas que votan, no un 55%. Vamos a seguir revisando la encuesta en un ratito más. Y ahora sí, yo les decía que nos iba a acompañar, Mónica Echeverría con nosotros, dramaturga, ella es escritora también, es profesora, y lo dice con mucho orgullo, porque como relatan partes de su libro, tenía un séquito de alumnos que la seguía siempre para la conversa. Mónica Echeverría tiene este libro que vamos a estar regalando, Editorial Seibo, que se llama Háganme Callar, donde hace una lectura de aspectos de su vida, pero que tiene que ver con el Chile actual. Y habla de nombres en específico, que todos ustedes conocen, han sido ministros de Estado en algún momento, hoy día algunos tienen puestos de poder muy importantes, son específicamente José Joaquín Brunet, Enrique Correa, Jaime Esteves, Fernando Flores, Oscar Guillermo Garretón, Eugenio Tironi, Max Marambio y Marcelo Chilling. Y ella habla de los conversos, y le vamos a preguntar por qué. Mónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche, ¿cómo está? Yo encantada de estar aquí también. Mira, Converso fue un título que lo dudé, ¿les pongo o no les pongo? Porque les habría podido poner otros títulos, que eran quizás más fuertes, más directos, como Desleales, Traidores, Vendidos. Entonces, en este converso, como que aplaqueé un poco posiblemente el adjetivo, que me lo van a encontrar mucha gente corto. A ellos les correspondía algo mucho peor, mucho más fuerte. Mónica, ¿por qué buscar este episodio de la vida? ¿Por qué hablar de estas personas en específico que usted conoció en otras circunstancias? Me gustaría que nos contara, ¿cuándo conoció a estos mismos que nombré yo recién, José Joaquín Brunen, Enrique Correa, en fin, a los que nombré recién? ¿Y por qué hoy día hablar de ellos y de esta conversión de ellos, por decirlo así? Primero, porque fueron grandes amigos nuestros, la mayoría. Tomaron parte, algunos, en la toma de la Universidad Católica, en el famoso Mercurio Miente. La del Castel. Exactamente. Y, bueno, nosotros pensábamos y vivíamos con mucha libertad la política, pero siempre tendiendo a la izquierda. Fuimos, digamos, un tiempo, mi marido era democrata cristiano, yo no pertenecía a ningún partido, pero fuimos siempre partidarios, tanto del gobierno de Frey como del gobierno de Salvador Allende. ¿Se refiere a usted, cuando habla en plural, a su marido? A nosotros dos, exactamente. A Fernando Castillo Velasco, que fue mi marido. Que me arrastró un poco a la política. Y él también no se metió tan joven a la política, se metió más tarde. Pero ahí sí fuimos y sentimos como políticos. Y admiramos mucho el gobierno de Frey, Montalva. Y después también, cuando comenzamos a sentir y ver lo que estaba haciendo Salvador Allende, también lo admiramos. Y por eso, para mí, de repente, sentir que todos estos amigos que habían sido tan, aún mucho más de izquierda que yo, de repente se han dado vuelta, de repente aparecen con un homo partidario del capitalismo, totalmente de los empresarios actuales. Son ellos mismos, varios de ellos, también empresarios en este momento. Entonces fue como haber perdido una amistad, haber perdido a los amigos que nos acompañaron, a muchos de ellos, a la mayoría de ellos, en la toma de la Universidad Católica. Y después, no sé, después se tornan unos seres empresarios, la mayoría, bastante ricos. ¿Y qué explicación, qué lectura hace usted? Porque además hay un tema interesante. Mónica, para construir el libro, los busca, para conversar con ellos y sacar esta respuesta de por qué esta conversión de ellos mismos. Exactamente. ¿Qué les dicen ellos? ¿Cuál es la explicación de este cambio? ¿O ellos no asumen que es un cambio? Mira, algunos, por ejemplo, simplemente les conté yo de qué iba a tratar el libro, que al comienzo pensé que podría ser conversos y el derecho a réplica. Pero que después, con el tiempo, lo fui, consideré que el término congreso se daba para demasiadas cosas y era poco directo. Entonces le cambié el título al libro. Y lo llamo Háganme Callar, porque este libro ha sido un libro difícil, doloroso. Pero que yo sentí que era necesario decirlo y decírselo a todos mis lectores chilenos. ¿Cómo explicártelo? Fue como un gran golpe de desilusión sentir que estos personajes, que durante el gobierno de Fray Montalva, durante el gobierno de la Unidad Popular, demostraban, para qué decir en el gobierno de la Unidad Popular, ser unos esquerdistas entregados a una causa llenos de utopías, y de repente aparecen como grandes empresarios, o sea, simplemente porque sí, porque no dan ninguna explicación. ¿Qué les pasó, Mónica? ¿Qué cree usted que les pasó? Bueno, yo, como la intriga mía era qué les podía haber sucedido para hacer un cambio tan notorio, tan duro. Y los llamé para conversar con ellos. Algunos me respondieron que sí, y me contestaron con total sinceridad, que sí, porque ellos consideraron que toda esa época de la Unidad Popular y de Salvador Allende, en la cual ellos habían sido ministros y partidarios totalmente, había sido una ilusión, una utopía. Y que había que dar vuelta a la página, porque ahora las cosas iban por otro camino. Muy tranquilos, la mayoría muy contentos con este nuevo partido, estos nuevos ideales que se les habían metido adentro. Tanto como José Joaquín Bruner, por ejemplo, posiblemente el más amigo nuestro de todos los que salen en el libro, me dicen, no, yo estoy tranquilo, yo soy muy feliz en este momento, y creo en cosas diferentes. Otros me dicen, no, es que lo que pasa, es que todo el gobierno a los tres años se va a abrir. Es una utopía, en la cual nos vimos metidos, pero una utopía totalmente irrealizable. O sea, se demuestran satisfechos, contentos, ilusiéndose, y bueno, además con bastante dinero. O sea, eso era una ilusión y esto es el mundo real. Exactamente, sí. ¿Hay alguno que no haya querido hablar con usted? Sí. ¿Quiénes no quisieron? Oscar Guillermo Garretón, simplemente me lanzó un email, pero con bastante, que está provocándome también, diciéndome que esto es absurdo, que era una gran tontería, que él no se prestaba para ninguna pregunta, ningún interrogatorio, así como bastante grosero, que por lo demás la pongo yo, en el libro pongo esa respuesta de él. Otros simplemente me colgaron al teléfono. Y otros, en cambio, decidieron conversar conmigo y explicarme y tratar de convencerme, si eso fue lo más increíble. ¿Quién? ¿José Joaquín Bruner? ¿Quién más? No, más de convencerme, fíjate, diría yo que fue Correa o Tironi. ¿Enrique Correa o Eugenio Tironi? Sí, exactamente. Y, ¿cómo te digo? Entonces hubo reacciones diferentes. Algunos dispuestos a dar una explicación, otros simplemente de colgarme el teléfono y decirme que esto es un idioteo, un absurdo, y que no me iban a responder ninguna cosa, como es la otra mitad de los personajes que yo tengo aquí. Bueno, pero ellos han escrito libros, la mayoría de ellos, ellos son personajes muy conocidos políticamente. O sea, bastan a veces con declaraciones de ellos o conseguirles su currículum. Porque lo impresionante es que estos personajes que fueron importantísimos en la evolución del gobierno de Salvador Allende y en grandes puestos, hoy día, no. Eso fue una tontera, fue una utopía. Estuvieron ciegos durante ese momento y ahora creen en otra cosa. Mónica, ¿y cómo era ese momento, el momento en que ellos eran más jóvenes, donde llegaron a conversar con ustedes y que eran mucho más idealistas? ¿Cómo era ese idealismo que hoy día miran así, así lejano, como una utopía? ¿Cómo eran ellos en ese momento? ¿Cómo era Enrique Correa, que hoy día tiene un puesto y que está ahí entre las empresas y las personas? Es la persona que asesora directamente a gente como los dueños de SQM, por ejemplo. ¿Cómo era Enrique Correa? ¿Cómo era Eugenio Tironi en esa época? El mismo Jaime Esteves, en fin, que han sido ministros de Estado hoy día. ¿Cómo eran esos jóvenes idealistas? Eran totalmente partidarios de Salvador Allende, algunos con grandes puestos en ese gobierno y tan creyentes en ese idealismo que se propagaba en ese momento por todos lados, que aún después, cuando tuvieron que asilarse por los puestos que habían tenido, por sus creencias políticas, asilarse en embajadas, cuando vino el golpe de Estado, y aún volviendo varios de ellos clandestinos a Chile, exponiéndose, porque los podían matar y pasar por tortura. Ellos, de repente, deciden que todo esto fue una etapa absurda de utopías, de idealismos definitivamente caducos. Ellos citan, por ejemplo, la Unión Soviética, que ya no tiene régimen marxista, citan a Cuba, ¿entiendes? O sea, ellos, de ser unos personajes jugándose por entero, por la izquierda, por el marxismo, ahora lo rechazan. ¿Y qué le pasa a usted cuando hace esa misma lectura? ¿Cómo mira hoy esa época, la de la Unidad Popular, lo que eso significó el mismo gobierno anterior de Frey Montalva? ¿Cómo lo miro yo? A propósito de esto que usted dice, que ellos miran esto como una otopía irrealizable, que hoy día están en el terreno real. Sí. Como a mí, personalmente, ¿qué me pasó? Sí. Yo te diría que fue, seguramente, bastante menos partidaria del gobierno de Salvador Allende, sobre todo antes. Nosotros, tanto mi marido como yo, votamos por Tomich. O sea, te imaginas lo diferente que era. Pero lo que nos sucedió es que cuando ya vino el gobierno de Salvador Allende y vimos que nos dejaba plena libertad, además, y que lo que él iba a realizar iba a hacer en democracia, fuimos también, apoyamos total y absolutamente a Salvador Allende. O sea, era tan idealista y tan convincente para nosotros ese momento, y cómo debíamos luchar para que se realizara bien ese gobierno, que sentir que ellos, que habían sido totalmente, como te digo, con grandes puestos, con grandes afanes en ese momento de la unidad popular, ellos lo olvidan, se dan vuelta de carnero, como digo, y pasan a ser grandes capitalistas, ahora varios de ellos grandes empresarios. O sea, olvidaron, o se quisieron, ¿qué podríamos decirlo? Para mí fue muy chocante, para mi marido también, fue chocante, ¿entiendes tú? ¿Perdón, y esa amistad se quebró? Se quebró, se quebró, sí, se quebró, se quebró, y me dije yo, necesito, no solo que me expliquen a mí, sino que le expliquen a Chile, a mis lectores chilenos, qué fue lo que realmente les sucedió para rechazar, no hablar de ese periodo, y en cambio ser tan partidarios de un capitalismo tan a utrance, ser ahora grandes empresarios gozando de los privilegios que tienen ahora. Mónica, algunos conversaron con usted, otros le cortaron el teléfono, fueron agresivos directamente, y otros como Jaime Esteves estaba muy enojado, de hecho, incluso anunció que podía existir algún tipo de demanda o querella, por lo que pudiera aparecer en el libro. Sí, sí, ya hay una querella. ¿Y qué le pasa a usted con el querella? De parte de Jaime Esteves, en contra del editorial y en contra de mí. Que Jaime Esteves vaya y presente una querella. Encuentro que es tener mala conciencia, yo en el fondo creo, en el fondo creo, que su manera de defenderse metiéndonos en este pleito es para decirle, no, yo no estoy equivocado, pero que la mayoría de la gente y para la mayoría de todos nosotros, los que los miramos extrañados, por supuesto que lo son. Y es triste también, es triste, es triste verlo, porque los que fueron siempre de derecha, fueron siempre grandes y especiales, es normal que sean partidarios, por supuesto, de eso, pero no ellos. Ahora, ellos mismos hoy día son parte de una especie de, no sé, se les llama izquierda renovada, si se quiere, o izquierda más de centro, en fin. Pero estas personas alimentan hoy día y se han ido acomodando en ciertos puestos de poder. ¿Eso explica lo que pasa hoy día con Chile? ¿Eso explica, por ejemplo, el poder que tienen empresas como SQM, que se fueron apropiadas durante la dictadura y que el dueño de la empresa es un yerno de Pinochet? ¿Eso explica este tipo de reconversión de gente como ellos que ocuparon ministerio, en fin? ¿Explica un poco lo que pasa hoy día con Chile? En gran parte sí, en gran parte sí, pero todavía quedan muchos que siguen conservando ideales de izquierda. Pero lo que es triste, ¿entiendes tú? Es la facilidad con que se dan vuelta y el poder que tienen hoy día, porque todos tienen seguidores, pues, todos hacen grandes coaching, asesoran. O sea, no solo son ellos personalmente que podrían, uno podría explicarlo y perdonar, pero que además propayan estas ideas, teniendo una cantidad de clientes que los siguen, de alumnos, de admiradores que los siguen, a los cuales ellos les siguen metiendo una cosa tan, ideas tan diferentes a lo que eran antes. Ahora, ¿son hombres que se siguen sintiendo izquierda? ¿Algunos militan en partidos como el Partido Socialista, por ejemplo? Sí. ¿Cuántos tienen de izquierda ellos? Estos que tú me estás preguntando... Sí, claro, los que salen nombrados en el libro. No, hoy día no tienen nada de izquierda, nada, absolutamente nada de izquierda. Hoy día para ellos eso fue una etapa que ya la sobrepasaron, que ya fue una utopía absurda. Ya ellos están en la realidad y en lo que ellos dicen sinceramente creer que esto es lo que debiera ser un gobierno capitalista, de empresarios, de derecha total. Mónica, usted dedica el libro a Miguel Ángel Solar Silva. Voy a leer la dedicatoria, dice, a Miguel Ángel Solar Silva, ejemplo de lucha y de entrega por los desposeídos. Miguel Ángel Solar, junto con varios de los nombrados acá, fue parte de esa revolución de la Universidad Católica que quiso cambiar la universidad, que no fuera una universidad de élite, que no fuera una universidad solo para la gente del Partido Conservador, sino que fuera una universidad mucho más plural. Fue parte de la revolución de la Universidad Católica. ¿Qué es de él? ¿Por qué le dedica el libro a Miguel Ángel Solar? Porque de todo ese grupo que nos rodeó en la época en que Miguel Ángel se tomó la universidad y posteriormente, todo ese grupo eran un poquitito como para nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos, con los cuales compartimos también muchas charlas, muchas conversaciones, mucho trabajo también, porque ellos hicieron en parte la reforma de la Universidad Católica y eso no era fácil. Entonces, sentir que todos estos amigos, que todos estos idealistas que dejaron a un lado todas sus creencias anteriores para transformarse en otra cosa y en ser partidarios totalmente de la empresa, del capitalismo, tenía que tener una cierta, yo necesitaba tener una cierta explicación, y no solo yo, sino que todo el pueblo chileno. Y de ahí viene un poco el que yo los llamo a un interrogatorio, en que yo voy contando su época, digamos, de entusiasmo con la unidad popular, después sus exilios, porque todos, la mayoría, fueron todos ellos exiliados, aún sus retornos el primero o segundo año a Chile clandestino para votar a Pinochet, todos esos hoy día consideran que fue una etapa de su vida sobrepasada, absurda, que hay que dar vuelta a esa página definitivamente, sin darse cuenta también que detrás de ellos hubo muchos discípulos, muchas personas que cayeron en sus ideales de ese entonces, y que hoy día, bruscamente, se los cambia. Mónica, todas estas personas, las voy a volver a nombrar, a quienes está de alguna manera dedicado este libro, y de esta manera súper crítica, José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Jaime Esteves, Fernando Flores, Oscar Guillermo Garretón, y Eugenio Tironi, Max Marambio y Marcelo Chilin. Varios de ellos han sido ministros de gobiernos de la concertación, son personas allegadas a la nueva mayoría hoy día. ¿Qué opinión tiene usted de estos gobiernos de la concertación, de los gobiernos de Frey, de Lagos, el mismo gobierno de Michel Bachelet? No, yo creo que son pasos que estamos dando, si la democracia ya hace una mayor justicia en Chile, una cierta libertad, pero lo que no comprendo, y eso sí, soy drástica en eso, es que ellos además utilicen a los grandes empresarios, a lo de eso, para pedir plata apestada, para vivir con ellos abrazados, y que se hayan olvidado de todo el reino de las injusticias todavía que existen en Chile, de las pocas leyes que tenemos para favorecer mejor a la salud, mejor a los pobladores que están sumidos en su misma drama de sin esperanza. Eso lo extraño, entienden tú. Tienen ahora otra clase de discípulos que ellos forman con los ideales de los empresarios, con los ideales de un gobierno capitalista, o un trance. Entonces, eso, eso es lo que a mí me parece grave y chocante en ellos. Algunos dan bastantes buenas explicaciones, hay que leerlas también en el libro, pero no hay duda que a personas que fueron tan idealistas, es incomprensible, para mí incomprensible, yo creo que para muchos chilenos también. ¿Y alguno la convenció, la puso en duda con las explicaciones que le dio? Hay algunos que no quisieron responder nada. Entre ellos, Marcelo Chilin, no conversó Oscar Guillermo Marretón, que usted dice que le contestó en forma muy brusca, Fernando Flores, que nunca fue ubicado, a propósito de Jaime Esteves, que se molestó además con el libro, y los que sí hablaron fueron José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Eugenio Tironi. Sí. Ellos me respondieron. Bueno, y para ellos fue un error, fue una equivocación, fue una etapa que ellos consideran superada, y que el camino es otro para ellos, y que el dinero que ellos ganan, que ellos, digamos, gozan, es el que hay que buscar, sin importarle que existan leyes sociales importantes como la salud, o como la educación, en la cual ellos ni siquiera se mezclan. O sea, para ellos, ¿cómo decírtelo? Es, y algunos me dicen, si estamos completamente convencidos de lo que estamos haciendo, si estamos felices como estamos ahora. entonces me parece que ese cambio no está bastante explicado, no está bastante decididamente aclarado, y además que me choca la vida que llevan todos ellos, la vida de lujo, de grandes mansiones, de viajes a todas partes, en primera clase, por supuesto. Hay algo, ¿entiendes? que quisiera, por un lado, acusarlos, y por otro lado, tratar de que ellos mismos sientan una cierta vergüenza. Hay una exposición de ellos acá. Claro, de haber tenido ese pasado, en el cual tuvieron hasta muchos alumnos que los siguieron, que formaron otra mucha gente, y ahora nada más que se codeen con ese otro mundo. Me parece que ahí entiendes tú, ellos están en una deuda, están en una deuda con la gente que ellos formaron antes, que aún varios de ellos sufrieron tortura, sufrieron muertes aún, hay varios muertos por culpa de ellos. Entonces nada, todo eso no tiene importancia. Bueno, Mónica, yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado hoy día, Mónica Echeverría, es la autora del libro, Háganme Callar, estábamos hablando de este libro, en específico, se va a ir de regalo para uno de ustedes. Mónica, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que le vaya muy bien. Yo creo que hay que leer el libro para comprender exactamente todo lo que yo estoy tratando de acusar, y al otro lado de alabar o de aplaudir, como es el personaje que le dedicó el libro, que es Miguel Ángel Soda. Perfecto, el libro se va de regalo, ya vamos a ver el nombre del ganador, vamos a mirar la encuesta, no, va primero la ganadora, ella es la ganadora, no alcanzo a ver chiquillos el nombre de ella, Fer Silva, te llevas el libro de Mónica Echeverría, así que felicitaciones, y aprovechamos de cerrar mirando la encuesta, que estábamos preguntando ahí, en entrevista a la red, usted sigue por televisión el discurso del 21 de mayo, llegaron 175 votos, un 64% de la gente dice que en realidad no sigue el discurso de mañana, que es el 21 de mayo, un 36% dice que sí. Agradeciéndole mucho a Mónica Echeverría, teniendo el libro para leer, háganme callar, despedimos ya el programa, viene Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas, buenas noches. Buenas noches.